Según informó la comisaría de Urense, en el marco de las labores de prevención del tráfico de estupefacientes en la ciudad, se estableció en la tarde del martes un dispositivo que dio como resultado la localización en la zona del Piñeiral de un vehículo ocupado por el detenido. Esta persona era objeto de investigación por parte del grupo de estupefacientes por su presunta relación con la distribución de droga en la ciudad. En el cacheo superficial de los objetos que portaba el ocupante del vehículo, los policías le localizaron oculto entre sus ropas un paquete con medio kilo de heroína, además de una cantidad de dinero de 2.400 euros. Posteriormente, en el registro de su domicilio se localizó diversa cantidad de dinero en efectivo, así como documentación. El detenido ha sido identificado como un hombre de 60 años de edad vecino de Urense, al que le consta un arresto anterior por tráfico de drogas en Urense en el año 2001 dentro de la operación denominada Galo. Por parte de la comisaría de Urense se da por cerrada dicha intervención y no se prevén más detenciones. El arrestado pasa a la disposición judicial el jueves.